Hola, buenos días. Soy Breno Gómez, soy arquitecto de soluciones de GitLab. Y mi trabajo fue jugar con Legos todo el día. Construir algo y construir una solución. Para el contexto, voy a hablar un poco de la solución de GitLab, de la plataforma, y un poco sobre lo que hago. He empezado a desarrollar en 1991 trabajando con aerolíneas y agencias de viajes. Había AeroEuropa o Co-viajes. Y algo interesante, porque había back-ends en IBM, en todo Legacy 3270 y algo más. Y a partir de ahí desarrollo hasta 2000. Y he empezado a hacer un poco de preventas técnicas como soluciones. Y a partir de ahí he cambiado un poco todo mi camino. Y un día he trabajado en Irelic por 7 años. Toda esa parte de preventas técnicas. Y haciendo demostraciones, construyendo soluciones, integraciones y todo más. Algo curioso, soy mitad galego y mitad portugués. Y mandarís, si hay galegos por aquí. Y vivo en Irlanda. Y eso, todo y... Sí, muy raro, pero funciona bien. Ok, vamos a hablar un poco de la idea de GitLab. Voy a hablar un poco sobre la fundación de DevSecOps. Porque DevOps es interesante, pero hay que introducir el problema de seguridad en las aplicaciones. Porque yo no creo en penetration tests. Esto es muy tarde y cuando encontramos algo, otras personas han encontrado antes. No me gusta esto. Y hablar un poco de la parte de IAR GitLab. Y después hacer una presentación sobre la plataforma. Y mostrar algo que se puede hacerlo. Muy bien. Esto parece familiar. Unas tantas herramientas, Jira, Jenkins y todo más. Hago una experiencia similar en la sala. Haciendo mudanzas de contexto y diferentes productos, interfaces. Ok, muy bien. El problema cuando hacemos esto es el tiempo. Estamos, por ejemplo, desarrollando en Visual Studio o JetBrains o otras plataformas. Y hay que crear un ticket en Jira. Y después cambiar una configuración en Jenkins. Monitorizar en New Relic, DataDog. Todo ese tiempo que estamos perdiendo cuando cambiamos de algo. Y es algo que necesitamos suportar las integraciones, testar otras. Cuando hay updates en otras plataformas. Y no funciona bien. Esa es la idea. Y eso es una promoción de los hilos. Porque gestores de proyectos, por ejemplo, están utilizando Jira, Banding.com o algo así. Deserradores en Visual Studio Code o algo. Y nada funciona bien. Porque no hay colaboración, no hay integración. Y la productividad es el problema. ¿Qué idea tenemos en GitLab? Una plataforma donde hay colaboración. Y la idea es compartir todos los recursos, conocimiento, documentación. Todo en un sitio. Desde la planificación del trabajo. Cuando tenemos, por ejemplo, los épicos, los issues. Y se puede compartir la información. Hacer comentarios. Y si miran, por ejemplo, las issues públicas de GitLab. Hacemos comentarios. Y por veces hay una persona comentando sobre algo con otras ideas. Y esa es la idea. Porque construimos el producto con los clientes. Y hay ideas que se incorporan en el producto. Eso es importante. Y cuando abrimos las puertas a todos, hay algo muy interesante. Y desde la idea de crear el concepto hasta el despliegue de las aplicaciones, estamos cubriendo todo con un paraguas que es una plataforma muy interesante. Y eso es lo que hacemos en GitLab. La idea de los épicos es crear un concepto. Vamos a decir, la versión 2 de la aplicación o algo así. Y es un trabajo muy ancho. Y a partir de ahí tenemos los issues. Y son las piezas un poco más pequeñas. Donde se trabajan los desarrolladores. Y una vez que tenemos esto, algo muy importante. Porque cuando se habla de generación de código, por ejemplo, hay montones de ellos con large language models. Hay copilots, hay una decena de ellos. Pero generación de código es una parte de nuestro trabajo. Más o menos 25% de todo lo que hacemos. Y el otro tiempo es mantener las aplicaciones, hacer patches, mirar seguridad y todo esto. Y simplemente generar, vamos a decir, 10.000 líneas de código. ¿Qué es esto? Si puede ser con copilots muy simples. Pero las estadísticas dicen, más o menos a cada 30 líneas de código hay un CVE. Y eso es perigoso. Por eso tenemos en los últimos meses leaks casi todas las semanas. Hay problemas muy serios ocurriendo. Porque las personas generan el código, lanzan y no se preocupan más. Y después hay integraciones, por ejemplo, con Sonic Cube o Sneak y otros productos. Pero en general, por ejemplo, cuando se trabaja con GitHub, se hace un pull request. Pero esa es una parte muy avanzada que está en el final del proceso. La idea de GitLab es hacer esto muy temprano. Es la primera parte. Hacemos un cómic, tenemos todos los canales de seguridad. Tenemos fast, o quality, si hay algo que me recuerda. Por ejemplo, cuando trabajaba en Pure, hay código que miro y no tengo ni idea de lo que estaba haciendo. Y cuando tenemos, por ejemplo, documentación y tenemos todo, y la calidad de código, muy bien. Puede ser que hay una colaboración más interesante. Y una vez que tenemos esto, está todo listo. Hay que crear el merge y aprobar el merge quest, que es la última línea de defensa. Que en general son los desarrolladores más seniors, o he pasado por seguridad. Está listo y una vez se lanza. Pero todo en la misma plataforma y hay una colaboración. Y todas esas partes en verde son partes de IA de GitLab. Porque no creemos que generar código es la principal parte del producto. Es un componente, pero lo más importante es ayudar a los desarrolladores, gestores de proyectos, administradores y todo más. Seguir todo el proceso y hacer algo en colaboración para tener una aplicación completa. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Vamos a hacer una aplicación que está creada en Node.js. Y se lanza, por ejemplo, crear un proyecto en GitLab a partir de un template. Eso es lo que genera. Voy a hacer algo muy simple. Vamos a decir que soy responsable por el producto. Muy bien. Voy a crear un... Eso es una diferencia. Por ejemplo, tradicionalmente se crea en Jira. Es válido y se puede integrar con GitLab sin problemas. Pero vamos a decir una nueva pantalla de single sign-on. Muy bien. Vamos a decir que esto es octa. Y voy a poner esto en mi cola. Voy a poner la época de commit.conf. Milestone. Voy a decir que es el commit. Y tenemos las etiquetas. En Jira, por ejemplo, hay los custom fields. Pero hay un problema. Yo he trabajado con Jira por 11, casi 12 años. Y por veces hay campos que no tenemos idea del contenido. O no se llena. Y hay problemas. Y cuando se reclutan los informes, no funciona. Y las etiquetas están cobertas por el role-based access. Hay personas que tienen acceso a crear o cambiar las etiquetas. Y a partir de ahí, está más uniforme y es garantizado tener más coherencia. Vamos a decir que es... Ok. No hay muchos problemas. Y vamos a decir que voy a completar esto lunes. Muy bien. Y eso es mi sprint. Perfeito. Tengo un issue. Este ha sido creado por la persona que es responsable por el proyecto. Ok. Perfeito. Vamos decir que... Google. Single Sign-On. Muy bien. Y a partir de aquí, hay otras opciones interesantes. Vamos decir que todos empiezan a comentar. Pero no tengo idea. Una decena de comentarios. Se puede generar, por ejemplo, un sumario de todo lo que está generado en el caso. Algo importante de IA de GitLab. Los datos de tu empresa son de tu empresa. No compartimos, no utilizamos para entrenar los modelos. Y no utilizamos el output para entrenar los modelos. Una vez que se genera esta pantalla con los resultados, se descarta todo y no hay nada. Se olvida todo. Y eso es importante porque no compartimos con nadie. Muy bien. Tenemos una petición de un cambio. Y ahora soy el desarrollador que voy a empezar a trabajar en esto. Perfeito. Voy a correr el código, por ejemplo, y test. Y no tengo idea de lo que se pasa en este punto. Ok. Vamos a decir que esto ha sido escrito por otra persona. Muy bien. ¿Qué es esto? Explain these codes. Perfeito. Cuando estamos creando patches o cambiando algo, ahora tengo una explicación de lo que está hecho. Perfeito. Y ahora está claro. No conocía el código, pero tengo una clarificación del contexto, por qué está hecho, cómo está hecho. Y en este punto puedo empezar a trabajar con el código y hacer algo. Y en este punto puedo, por ejemplo, empezar la edición. Esto se puede integrar con Visual Studio Code, con JetBrains Ideas y las plataformas más populares. Amigo, me gusta NeoVin porque he empezado mi vida en Solaris. Y por casi 20 años trabajaba solo en Unix porque era desarrollador en Oracle. Y me gusta Vin. Pero vamos a decir que quiero hacer un cambio. No tengo una idea. Tengo una sugerencia. Perfeito. Y si hay más, hay más. Estos son modelos que son entrenados por GitLab en Google. Utilizamos Google Vertex y Anthropics. Y la idea es no tener problemas con violación, por ejemplo, de problemas de derechos y licencias de open source. Ese es un tema porque cuando generamos, vamos a decir, 10.000 líneas de código, lo que hablamos con las personas del departamento legal, están satisfechos, están posiblemente aprehensivos con las implicaciones de lo que estamos poniendo. Hay evaluaciones, por ejemplo, de GPLV3 o GPLV2 o MIT License, porque hay unos centros de problemas que se pueden hacer a partir de ahí. Pero nosotros garantizamos, eso ha sido entrenado por GitLab y no va a haber problemas con licencias. Pero muy bien. Más sugerencias. Y vamos a decir, más una. Muy bien. Y si, ok, voy para por aquí. Ok, en este punto está bien. Y puedo hacer el mismo, puedo hacer la explicación del código y está listo. Pero vamos a decir, está muy bien. Y voy a hacer el commit. En este punto empiezo a trabajar en mi tramo de Git. Y una vez que tengo esto, antes de pasar al próximo paso, se crea Magic Quest. Esa es la diferencia cuando hay Magic Quest o Pull Request, porque ese es mi tramo y no estoy haciendo indiferencia en el trabajo de otros. Pero a mí no me gusta escribir toda la repetición. Otra ayuda de GitLab, tengo un esqueleto que se puede crear con ya. Y está generado todo el básico. Y esto es importante para garantizar que tenemos una uniformidad lo que hacemos. Y puedo generar las informaciones, pero en este punto voy a poner en mi cola. Voy a poner, por ejemplo, el código de Reviewers. Y esto es importante porque una vez que tenemos, por ejemplo, las security pipelines, es necesario, por ejemplo, vamos a decir que la instancia de desarrollo, si puede hacer todo, normal. Pero una vez que voy a preproducción o producción, hay que aprobarlos, hay que validarlos. Y podemos seleccionar personas o grupos que empiezan a hacer este trabajo. Pero en este punto voy a pasar este paso. Pero voy a crear mi Merge Request y a partir de aquí puedo empezar a trabajar y puedo poner notas y puedo hacer sumarios otra vez porque hay cambios. Pero vamos a decir que está listo y una vez que está, puedo aprobarlos. Ok, muy bien. Y a partir de aquí hay algo importante se pasando en este lado. Porque tengo mi pipeline y porque me gusta la seguridad. Porque cuando pensamos en seguridad, por ejemplo, generar código con Copilot, hay problemas con CVS que está en código, hay problemas, por ejemplo, SQL Injection y todo lo que conocemos. Y en este punto estamos haciendo algo que tradicionalmente se hace con SonaQ o Sleek y todo lo más. Pero hacemos un poco más. Yo estoy utilizando, por ejemplo, Terraform para generar mis contenedores y mis Kubernetes. A mí es algo muy extraño criar clusters, porque hay todos los networkings de los contenedores, hay seguridad y utilizo los templates y todo funciona. Y una vez que está todo hecho, estoy haciendo el deploy, todo automatizado por GitLab. En cuanto se hace esto, puedo compartir cómo está hecho. Vamos a ver. Está casi completo, pero la simplicidad de GitLab. Tengo total control sobre mi pipeline. Tengo, por ejemplo, todos los estágios hasta llegar aquí. Tengo los escáneres y tengo lo que estoy haciendo. Y todo esto empezamos a partir de un ticket en GitLab, que es como Gira. Y a partir de empezar a trabajar, en este punto estoy haciendo toda la seguridad de la aplicación. Y puedo, por ejemplo, si no tengo una idea, ¿qué es esto? Lo mismo que se puede hacer en código, se puede hacer aquí. Que escáneres son estos, cosas, el beneficio. Pero vamos a decir que tengo, por ejemplo, una duda. Y no sé los próximos pasos, por ejemplo. Porque estamos en una universidad, vamos a volver al básico. Vamos a hacer una broma con la IA, por ejemplo. Fibonacci. Por ejemplo, en C. C. Ok, muy bien. Y eso se puede generar código, se puede generar, por ejemplo, información, consultar la documentación. A mí no consulto más docs.gitlab.com. Pregunto a GitLab Duo Chat, y ahí está. Pero sí, el código está completo. Todo lo que se puede hacer, por ejemplo, en Copilot, se puede hacer en GitLab. Pero se puede hacer mucho más, porque estaba, por ejemplo, calificando el código, calificando mi pipeline, y todo esto se puede hacer por aquí. Muy bien. Vamos a ver lo que está hecho. Está completo. Muy bien. Esa es la simplicidad. He empezado por mi Magic Quest. He pasado mis aplicaciones por todos los escáneres. Y en este momento está en mi Kubernetes. Está en vivo. Y cuando tengo dudas, por ejemplo, puedo mirar los scripts que estaban por detrás de la aplicación para mirar lo que ha sido hecho. Y una vez que tengo esto, es algo muy importante. Cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué esto ha sido directo en producción? Que no es algo muy seguro de hacerlo. Pero tengo problemas, por ejemplo, en mis contenedores. Estaba utilizando una imagen de Alpine Linux. Y hay problemas por aquí. Muy bien. ¿Qué problema es esto? Y algo muy importante, por ejemplo, cuando tenemos auditorías de seguridad. Hay que hacer la triaje. Y puedo decir, por ejemplo, ok. Hay un problema muy bien documentado en un CV. Vamos a ver. Para mí este es griego. Para las personas de seguridad, esto es muy claro. Para mí no es. Pero está confirmado, está validado. Ok. Muy bien. Vamos a validarlo. Está confirmado. Y a partir de aquí, esto es un paso muy importante en GitLab. Hay un problema. Puedo ignorarlo y decir, no se pasa nada. Pero mi idea es, vamos a la visibilidad, levantar la mano y decir, se pasa algo. Ok. Muy bien. Voy a encargar de hacer algo. Y voy a poner esto, por ejemplo, en la Epic, en mi milestone. Voy a poner a la etiqueta. Y vamos a decir, esto es un CV. Tengo, por ejemplo, voy a hacerlo hasta el lunes. Y este es mi sprint. Muy bien. Y a partir de ahí, puedo empezar a trabajar y hacer colaboración. Por ejemplo, puedo decir, hacer un tagging como Instagram o Facebook y todo más. Y esta es la colaboración. Puedo hacer, por ejemplo, esto para el gerente de producto o para el equipo de seguridad. Y a partir de ahí, por ejemplo, esto es mi vida antes de GitLab. Criaba un ticket en Jira, pasaba seguridad, dos, tres días más tarde tenía un feedback. Y pasaba otra vez a mi cola, dos, tres días después empezaba a trabajar. Quase era el problema. Mi sprint de dos semanas, ahora es una semana. Y hay que trabajar viernes por la tarde, por la noche, no sé. Pero ese es el problema tradicional. Pero en este punto, eso ha sido mi escáner. Tengo todo el feedback de la aplicación. Y puedo empezar a trabajar. Y puedo tener seguridad, por ejemplo, hacer una validación. No estoy dependiente de un feedback dos, tres días más tarde. Muy bien, este es un caso, este es un problema de dependencia. Y, por ejemplo, algo que es importante. Hay un problema en la biblioteca, pero la solución está en este punto. No necesito hacer una investigación y empezar a mirar todo el código. Muy simple. Ya está, está arreglado. Cambio la dependencia y está todo listo. Pero vamos a decir que algo puede ser un poco peor que esto. Vamos a decir que tenemos algo, por ejemplo, puede seleccionar la herramienta, por ejemplo. Vamos a decir SAST. Muy bien. Tengo problemas. Ok, muy bien. Este problema es más gordo. Y vamos a decir, ¿qué es esto? Explique esta vulnerabilidad. Muy bien, tengo problemas. En Dockerfile. Ok. Suerencia. Como puede arreglarlo. Pero si puede ser un poco mejor. Tengo una idea. Y a partir de aquí, vamos a arreglarlo. No necesito pasar toda la mañana rompiendo mi cabeza. Y a partir de aquí, puedo decir, ok. Tengo mi merge request. Tengo la solución. Y ahora puedo poner en marcha. Ok. Ok. Perfecto. Y esto. He generado mi merge request. Está listo. Pero vamos a decir que está todo en marcha. Y en este punto estoy pronto a pasar toda la producción. Voy a pasar a la persona más senior de mi equipo. Y vamos a decir que esto es ligado a las manos. Y se encuentra esto. Buena sorpresa. Y si esa persona soy yo, voy a decir, vamos a trabajar un poco más porque tenemos problemas críticos y no se puede poner eso en producción. Pero esa es la línea de defensa que es muy importante porque en ese punto cabe a la persona empezar a coordinar todos los recursos con gestores de proyectos y todos los otros. Pero eso no se puede ir en vivo en una instancia de reproducción. Y hasta que se limpia, por ejemplo, todos los críticos y altos, no se puede hacer nada más. Vamos a trabajar un poco más y arreglar todo esto. Muy bien. El merge request está en marcha y estamos otra vez arreglando todo esto. Pero, ¿dónde estamos en este punto, por ejemplo? Y si empiezo a mirar mi cola, puedo, por ejemplo, poner esto, lo commit.conf y lo que está hecho, dónde estoy. Y puedo crear mis, por ejemplo, dashboards y decir, ok, esto está listo, esto está en mi cola y vamos a decir, he arreglado otro más. Y puedo decir, por ejemplo, vamos a decir, que esto, 15 minutos. Y esto ha sido hoy. Ok. Y puedo decir, por ejemplo, que ha sido de commit.conf y health status. Esta es una etiqueta muy importante. Vamos a decir que está hecho, está seguro. Porque los informes, y vamos a mirar esto un poco, se genera burn down, burn up charts. Y se puede tener una idea de cómo está todo. Voy a poner esto y voy a poner uno más. Vamos a decir que esto está bien. Pero, pero, si esto es el status, vamos a decir, ok, y está hecho, ok. Perfeito. Estas mis prints, por ejemplo, tengo los informes y hay un montón de tareas que están pendientes. O puedo decir un poco más cuando tengo, por ejemplo, los informes, cuando miramos en otro nivel de GitLab, por ejemplo. Por ejemplo, puedo buscar a partir de aquí, por ejemplo, y más tonos. Tengo, por ejemplo, algunas que tienen tareas que están completas. Y tengo, por ejemplo, el tiempo que está acumulado de todo esto. O puedo consolidar, por ejemplo, cinco proyectos. Porque esto es un nivel que está más abstrato. Tengo varios proyectos en este milestone y a partir de ahí puedo empezar a trabajar con los recursos, con las personas que están disponibles y hay una colaboración entre todos ellos. O se puede hacer, por ejemplo, los issue boards o epic boards, donde tenemos una consolidación de un proyecto o más. Muy bien. Y cuando hacemos todo esto, algo muy interesante, porque hay que evaluar, por ejemplo, la productividad. Y en este punto voy a utilizar, eso es, la producción GitLab. Tenemos, por ejemplo, DoraMetrics, cómo está la productividad. Y qué trabajo, por ejemplo. Eso es real. Hay que, y está generando todas las líneas gráficas. Muy bien. Por ejemplo, deployment frequency. Porque estamos en el fin de semana normal, pero está bien. Y hay otros, por ejemplo, de time to change. O sea, no es la dirección ideal, pero sí, está un poco más larga, pero es fin de semana. Pero tenemos toda la información para optimizar todo el proceso. Tenemos, por ejemplo, Value Stream, que es un concepto muy popular en la industria de los automóviles, pero ahora está aplicada software. Y, por ejemplo, si puede hacer una previsión de productividad, y importante, por ejemplo, la idea es incrementar la frecuencia de deployment o display de las aplicaciones. Y tenemos, por ejemplo, productividad, por ejemplo, las personas que están trabajando, porque por veces hay personas que están con sobrecargas de trabajo, pero la idea es hacer una distribución que es justa para todos. Y, por ejemplo, hay personas que están encargadas, por ejemplo, de validar todos los match requests, y eso es normal. Pero la mayoría, sí, son desarrolladores que están haciendo el trabajo de todos los días. Y hay una distribución muy justa, porque tenemos la visibilidad de esto. Pero vamos a decir que, por ejemplo, esta persona, Mayra, todas las colaboraciones. Pero esa es la idea. No queremos matarlos y hay que mirar. Sí, esa es una persona que está haciendo validación normal, son trabajos más pequeños, y no es nada que está fuera de control. Pero es importante tener esa idea justa para tener el contenido y hacer una distribución. Y tenemos todos los informes, y si puedo, por ejemplo, vamos a ver. Todos mis branches, y a partir de ahí puedo mirar, por ejemplo, si hay problemas y dónde hay. En este punto solo tengo una. Pero puedo solicitar colaboración y otras personas ayudar a completar este proyecto. Esa es la idea que tenemos. Pero una pregunta. Todos tenemos problemas con los hilos. ¿Hay alguien en esta sala que trabaja con una herramienta solo o no conoce ese problema o algo así? O problemas, por ejemplo, con generación de código que hace el camino a esa producción sin validación. ¿Cuál es su experiencia con Copilot, por ejemplo? ¿Cómo he descubierto esto con escáneres como Sonocube, Sneak o GitLab? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo he sido para arreglar esto? Tres días, pero porque el desarrollador al final era como, no, 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 pero es que tengo que terminar. Me ha dicho mi proveo owner que esto tiene que salir ya, que tiene que salir y luego ya lo arreglaré. Bueno, bueno, tres días. Lo que hay. Sí, esa es la experiencia que tenía. Sí, completamente válida. Pero el problema, por ejemplo, que había en la herramienta de SAST. Vamos a coger otro, por ejemplo. Buscar otro de SAST. Y puedo crear, por ejemplo, dependencias entre ischios. Vamos a decir que es esto. Es que no conocí. Muy bien. OK. Interesante. OK. Y puedo explorar eso todo, pero vamos a validar primero. No me gusta pasar este paso, pero cuando creamos ischios, puede ser de ischios. La integración es muy sencilla. Pero tengo toda la información. Voy a pasar eso todo. OK. Está creado. Perfecto. Y a partir de ahí puedo empezar a arreglar ese problema. Pero es el tiempo que se le va a hacer esto en GitLab. Si era una ingesión o algo así, se puede pasar directamente al problema. Y los tres días son cinco minutos. Eso es el cambio de productividad que tenemos, porque está todo integrado. Los escáneres están mantenidos por GitLab. Para los contenedores tenemos Trivi. Para la mayoría de los lenguajes tenemos Sengrep. En algunos casos hay PHP, DOC y otros más, pero casi todo en este momento está el Sengrep. Y GitLab comprado a Oxi, que puede ser DAST, por ejemplo. Y podemos hacer testes contra las APIs, que es otro tema importante. Porque cuando tenemos las APIs, es muy normal. Se puede explotar problemas. Por ejemplo, me gusta enviar ejemplos a las APIs. Por ejemplo, espera de una información como una fecha. Y envío, por ejemplo, números o una string. Y por veces las APIs tienen una respuesta muy interesante. Y cuando tenemos la, vamos a ver, ¿dónde está esto? Seguridad de las APIs. Y tengo, por ejemplo, muy bien. Entonces, mi API que está en vivo, pero tengo un montón de problemas. He empezado con mi QR y en este punto tengo vulnerabilidades. La API no está contestando como estaba esperado. Y cuando hacemos esto con dependencias, por ejemplo, y llamadas API, podemos hacer validación, pero todo esto es automatizado. Esto, como en GitLab, lo que hacemos, ponemos un contenedor en preproducción. Y esto es todo creado automático. Se lanza un contenedor, empieza un ataque contra el API hasta que se encuentre algo. Y en este punto, sí, hay problemas muy interesantes para arreglar. Pero eso sí. Es sido un teste que se ha generado y no lo sé. A mí no me gusta ser un test. ¿Hay alguien que me gusta esto? ¿Candidatos? ¿No? Esto es lo que hacemos en GitLab. Esta era parte de mis scripts. Estaba todo integrado en la pipeline. Todo el UNIS test, todo está hecho. Y se puede generar, por ejemplo, vamos a decir... Se puede hacer así. Y a partir de un poco de contexto, podemos generar la parte más aburrida del trabajo. A mí no me gusta hacer esto, pero con la IA, sí. Es más simple. Y esa es la idea que tenemos. La colaboración, generación de código y utilizar la IA un poco como soporte a desarrollo, no necesariamente como copilot, que genera solo código. Eso es para todos. Una persona, por ejemplo, de gerencia de producto, se puede preguntar, cómo es esto, lo que está hecho. Y todo se puede hacer a partir de GitLab Duo Chat. Y es todo muy sencillo. Y hay varios puntos de entrada por esto. Se puede hacer, por ejemplo, a partir de la pantalla de ayuda. Y, por ejemplo, se puede empezar a partir de aquí. Y hay puntos de entrada. Pero el resultado es siempre el mismo. Tenemos la colaboración, la simplicidad. Y no estamos hablando IA, va a arreglar a todo. Es un soporte a desarrollo. Muy bien. En ese punto, la idea que tenía de GitLab es algo como una visión de helicóptero. Interesante, porque me gusta ese tema, porque soy piloto. Y tenemos, por ejemplo, esas integraciones con los ideas, que es lo importante. Y a partir de aquí, por ejemplo, tengo... donde hay ese ícone de GitLab, siempre hay la ayuda que está disponible. Y a partir de aquí, por ejemplo, puedo... Pueden hacer preguntas así, pero pueden hacer preguntas de otro contexto. Pero siempre está la ayuda presente en el producto. Y en ese caso, es un fork de Visual Subcode. Pero el mismo, si tenemos el producto instalado en desktop, o si hay, por ejemplo, JetBrains IDE, ahora mismo, siempre hay esta área que está disponible para la IA participar y colaborar en desarrollo. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar un poco de los números, como el cambio de GitLab. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Airbus, por ejemplo, utilizaba Jenkins. Y es muy normal, cuando es más necesario, Jenkins para de funcionar. Y es un problema que tenían. Y en este momento, utilizan GitLab para hacer todo. Y el incremento en la productividad ha sido increíble. Y este es un problema que hoy, en la competencia, si miramos, por ejemplo, Boeing, hay problemas todos los días, todas las semanas. Y Airbus sigue desarrollando en este punto, por ejemplo, el Airbus 350, no es más un avión, es más un computador que tiene asas. Esa es la idea. Y otro caso, que está con nosotros en el evento, Sopra Xteria. Este es un ejemplo muy interesante, porque he cambiado todo el proceso de desarrollo de software, de consultoría, y todo lo que están haciendo. y este es el mejor ejemplo que tenemos en Europa, porque he transformado toda la compañía. Están en varios países, tienen grupos distintos para consultoría, desarrollo, soporte, y están todos en la plataforma de GitLab, y hay una colaboración muy interesante. Y este número, de al menos seis minutos para hacer el build, es más o menos como lo que estaba haciendo en vivo. Eso es real. Eso es lo que se puede hacer con GitLab y con toda la facilidad que tenemos. Y el que más me gusta, el último, no hay más problemas con el tiempo de crear los pipelines y todo más, porque está toda una colaboración. Están utilizando templates y una vez que se corre uno, casi todo el trabajo está hecho. Esa es la colaboración que es posible. Preguntas, comentarios, dudas, o, sí. Vale. Una pregunta. Todo el modelo de IA y demás, sobre todo para las instancias, son premis de GitLab, ¿cómo va a funcionar? ¿Se despliegan los modelos junto con la instancia a un premis o se llama al cloud de GitLab para hacerlo de punto de salto o cómo funciona? Hay una distinción entre la parte de un premis y lo que tenemos en GitLab.com que en la verdad hay dos, porque hay GitLab Dedicated que son instancias isoladas, por ejemplo, para bancos, aerolíneas y cuando hay, por ejemplo, farmacéuticos y salud, puede tener una instancia isolada. Hay una diferencia porque en un premis no podemos hacer todos los despliegues porque tenemos un update todos los meses en los días 22 y no se puede hacer 50 despliegues todos los días. Y la idea es que ponemos este update en los mensuales. Pero no hay una paridad en este momento. Y hay llamadas, por ejemplo, cuando hacemos Create Issue Summary, esto va a Google Vertex, pero es una llamada de API que va a Google, tiene respuesta y está todo muerto porque no mantenemos la comunicación después que está cerrada. Y la privacidad está garantida porque está cubierta por la política de privacidad de Google y GitLab y toda la información es tuya. No estamos compartiendo, no estamos utilizando para entrenar los modelos. Pero en este momento un premio está un poco limitado, pero una vez que tenemos más desarrollado, más maduro, sí, va a haber una paridad de 100%, pero en este momento no, porque no voy a pedir los CISAS MINS que vamos a hacer, por ejemplo, en Libyan, updates, alguna cosa y a partir de ahí tenemos ATV500 para todos. No. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por mi parte era también preguntar un poco acerca de, como hemos visto en esta práctica de DevSecOps de que hace un análisis del código, encuentra a lo mejor una vulnerabilidad debido a una dependencia en el proyecto. ¿Hay alguna herramienta ahora mismo creada por GitLab porque sé que hay integraciones, por ejemplo, con Renovate para, aunque realmente con la IA se puede hacer, pero como integraciones que directamente te actualicen y creen pull requests automáticas actualizando, por ejemplo, a la última versión de una dependencia, aunque no tengas vulnerabilidades, simplemente para tener la última versión de la dependencia. En ese punto estamos haciendo la sugerencia porque es un poco una controversia si se puede o no cambiar las dependencias, pero ese es un issue que creo que hay un cintos de comentarios, pero vamos a ver. Puede ser que sea automático, pero la idea, la dirección es esta, pero hay personas diciendo que no, no quiero que ya toque mi código, voy a hacer esto manual. Pero vamos a ver. si el producto está listo para hacerlo, pero poner esto en producción, no lo sé. Pero si no te importa cambiar tu código, puede ser que ponemos esto, por ejemplo, en una versión beta o algo así y podemos poner esto disponible. Puede ser un ejercicio interesante porque hay un debate en GitLab sobre esto. Bueno, gracias por la charla. Me ha ocurrido una duda cuando me mostraste el board cuando salen las tareas de la persona en ese repo o tal. Me preguntaba que si, por ejemplo, en un PO quiere ver las tareas que se puede crear como un equipo, por ejemplo, y ver todas las tareas de ese equipo en vez de repo por repo. Que a lo mejor en un equipo uno está trabajando en otro repo y interesa ver las tareas que tiene asignada y el estado de esa tarea sin entrar al repo donde está trabajando. Que si está... Sí. Puedo utilizar un ejemplo pero puede ser algo más interesante un momento. Por favor, vamos a hacerlo esto con ejemplo real. Es el modelo de seguridad de GitLab. Cuando tenemos GitLab y esto es válido para un premis y para la nube. Tenemos el concepto de grupo. Esto es muy distinto de GitHub porque tenemos el grupo que es el grupo de topo pero podemos tener subgrupos y podemos agregar permisiones. Y una vez que vamos a decir ponemos todos con las permisiones mínimas al grupo agregamos un poco al subgrupo. Vamos a decir a un frontend, backend, y móvil y hay personas distintas que pueden tener por ejemplo acceso a generación de APIs para móvil y el móvil tiene un poco de acceso vamos a decir read-only para las APIs pero para tener una idea de lo que pueden hacer pero no tienen permisión para cambiarlos. Este es el modelo de grupo subgrupo. Pero cuando hacemos los informes y esto es interesante una vez que estamos pasando al nivel superior tenemos la visibilidad de todo. La idea es muy simple tengo por ejemplo este es el proyecto que tenía si empiezo por ejemplo a mover issue boards tengo los issues de ese proyecto pero si paso a otro nivel por ejemplo y tengo los issues de todos los proyectos que tengo en ese punto tengo visibilidad mucho más. y una vez por ejemplo que estoy pasando a otros niveles puede tener una visibilidad toda la empresa y esto está cubriendo todos los proyectos y cuando creamos issue boards epic boards milestones todo esto se puede consolidar y así que construimos por ejemplo las DoraMetrics porque para proyectos si hay por ejemplo vamos a decir 20 equipos y podemos hacer una distribución de trabajo por ejemplo cuando se promueve por ejemplo Inesource en la compañía esto es interesante porque soy de la comunidad de Inesource Commons y hay una charla de Red Hat que ha dicho había grupos creando APIs para la misma tarea en toda la compañía por veces 5 o 6 llamadas a la misma API distintas y una vez que tenemos por ejemplo esta colaboración con este modelo de seguridad si podemos tener una visibilidad global de la empresa y evitar la duplicación de trabajo en el caso de Open Banking si puede ser interesante porque el futuro no es por ejemplo la competencia de los bancos tradicionales Santander otro que está por aquí no son por ejemplo los bancos la caixa o algo así la competencia son bancos como Revolut que utilizan múltiples IBAN que puede ser hecho por Open Banking yo tengo Revolut N26 Bank de Holanda Wise tengo un poco de todo hoy soy 100% digital no tengo un céntimo en los bancos tradicionales y esa es la idea porque estás trabajando con APIs todo el tiempo y generando IBAN para la misma persona para contas distintas y todo esto hay que tener seguridad y eso es interesante porque esa es la competencia para los bancos tradicionales porque no tienen respuestas para esto porque en el back-end tienen AS400 de IBM por veces HPUX CAX IBM de B2 todo esto pero ¿cómo se puede hacer? hay soluciones por ejemplo como Tenex Banking Open Banking una serie de módulos que se puede poner para buscar la información al back-end poner un mid-aware y entregar una solución más moderna pero el back-end sigue 70 80 90 puede ser pero sí no puedo competir por esto yo recomiendo ¿sí? Buenas lo primero muchas gracias por la charla yo quería preguntarte que en el caso de proyectos legacy de gran tamaño que actualmente están bueno pues en otros repositorios recomendarías migrar a GitLab y en esta línea ¿existe algún tipo de facilidad en GitLab para importar el proyecto que actualmente está en otro repositorio en otros tipos de repositorios y por ejemplo importar también todas las revisiones anteriores que se han realizado y otro histórico? gracias sí es posible hay varias opciones por ejemplo hay una facilidad vamos a hacer esto en real puedo por ejemplo importar proyectos de GitHub si puedo por ejemplo hacer unas opciones vamos a poner esto así tengo varias opciones de importar todo el proyecto con toda la información pero si puede migrar por ejemplo utilizando GitLab Professional Services cuando hay algo muy complejo y hay muchos recursos podemos asistir toda la migración y por veces por ejemplo estamos trabajando con un banco tradicional de España y este es un proyecto para casi 10 meses creo o casi un año no lo sé exactamente en este punto pero si este es un proceso muy muy intenso y hay una colaboración con los equipos del banco y GitLab creo que son más o menos 20.000 repos o algo así sí por veces hay que trabajar juntos porque son hay no solo los repositorios y toda la información pero hay integraciones hay un montón de cosas que están agregadas y sí pero para proyectos normales sí se puede importar directamente gracias 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 gracias